Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy TheWins y bienvenidos a un video de todo lo que sabemos de Crash Bandicoot 4 It's About Time hasta el momento, así que vamos allá. Activision ha anunciado que el nuevo juego de Crash Bandicoot 4 It's About Time llegará a Playstation 4 y Xbox One el próximo 2 de Octubre. Esta nueva entrega de la saga creada por Naughty Dog está siendo desarrollada por el estudio Toys for Bob, encargado de la franquicia Skylanders. Crash Bandicoot 4 It's About Time será una continuación directa de la trilogía original, en esta ocasión el malvado Dr. Neo Cortex ha creado una máquina para viajar a través del tiempo y el espacio, Crash y Coco deberán viajar a través del multiverso para caber con los planes del Dr. Prácticamente en este nuevo juego tenemos más de 100 niveles, que la verdad esto es muy impresionante porque la verdad afirma que el juego tendrá más de 100 niveles, una cifra bastante mayor a la de los juegos anteriores. El primer juego de Crash contaba con 26 niveles, Crash 2 con 27 y Crash 3 con 32, lo que hace que comparado con esto estemos ante un juego mucho más amplio, además de tener en cuenta que se trata de nuevos niveles. Mientras que la trilogía simplemente remasterizaciones con un motor gráfico nuevo de niveles ya existentes, el POS también indica que el juego cuenta con nuevos modos de juego, así como nuevas habilidades para un gameplay innovador para las franquicias. Que es un POS que prácticamente publicó GameStop que contará con más de 100 niveles. Pero vamos a ver otro tema muy interesante que lo que sabemos de Crash Bandicoot 4 es acerca de las nuevas y viejas mecánicas que tenemos en este juego. En este nuevo juego de la plataforma 3D intenso e hilarante nos encontramos con una mezcla de viejas y nuevas mecánicas, mecánicas y habilidades innovadoras como poder cambiar entre los modos de juego, moderno y retro, intentando llegar a los fans de toda la franquicia. Pero también a nuevos jugadores que no conocen el juego, Crash y Coco gozarán de un control clásico en el que corren por los niveles mientras saltan, giran, flotan y aplastan, entre otras habilidades más. En su misión recibirán ayuda de las llamadas máscaras cuánticas, siendo confirmados por el momento un total de 4. Estos son poderosos guardianes del espacio y del tiempo que les dan a nuestros seres el poder de doblar las reglas de la realidad. Traduciendo a un videojuego, las máscaras cuánticas dotarán a los personajes de nuevas habilidades que les permitirán superar obstáculos, que antes eran imposibles o mucho más complicados. Por el momento han sido presentadas dos máscaras en un principio, pero la verdad ya se nos han revelado 3 máscaras con su nombre y con sus habilidades, que a continuación te las voy a decir. La cuarta máscara no ha sido revelada por el momento, pero como quiera vamos a hablar acerca de ello. Capunagua, esta es la máscara del tiempo, que nos permite ralentizar el tiempo para ser capaces de realizar movimientos más precisos. Ika Ika, la máscara de la gravedad, nos permite sosternos en plataformas al revés, pese a las leyes de la física conocidas por todos. Lani Loli, la máscara de la fase, rompe la ley de género que cambia los objetos a otros objetos en otra dimensión. Y la máscara, la cuarta máscara, sigue siendo un misterio todavía. Todavía no sabemos qué puede hacer esa máscara, pero espero que sea algo muy interesante, que nos dé muchas energías por jugar este nuevo juego de Crash Bandicoot 4. La verdad, Toys for Bob ha empleado otras mecánicas que nos permiten recorrer los niveles de nuevas formas. Correr por las paredes, avanzar sobre las raíces o balancearse gracias a los diferentes tipos de cuerdas y diferentes tipos de habilidades que vamos a ver en Crash Bandicoot 4 It's About Time. También se han implementado batallas mejoradas contra jefes, aún más extensas. No podemos esperar para conocer todas estas novedades en Crash Bandicoot 4 It's About Time. La verdad, han cambiado muchísimas cosas alrededor de este gran juego y han salido nuevas imágenes, filtraciones y todo. Como por ejemplo, las mejoras de los HUDs, los saltos, las mecánicas del nuevo juego, tanto viejas como nuevas. La verdad, todo está más relucido, más nuevo, más fresco para que este juego venga muy prometedor. Y la verdad, creo que va a ser un grandioso juego que ya quiero jugarlo. El 2 de Octubre, que está por salir, ya no falta mucho, más o menos ya faltarían como dos meses, más o menos. Nos queda Agosto, Septiembre y Octubre. Ya estamos jugándolo. Esperamos que ya pronto, ya pase el tiempo rápido para poderlo jugar y poderlo traer al canal. Que la verdad, está hermoso este juego. Y siendo sincero, si me tardé mucho en traer toda esta información, o que ya han oído esta información en otros canales. La verdad, yo me tardo un poquito en traer la información de Crash Bandicoot, porque quería juntar mucha información para ponerla toda en un video. Y no estar explotando el contenido de una manera muy adictiva o de una manera muy, muy, muy frenética. Que vienen escuchando lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y viendo el mismo gameplay una y otra vez. Creo que eso, la verdad, a la larga se me hace muy aburrido. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No estoy criticando a nadie, ni tampoco diciéndole que, pues bueno, no lo subas o no hagas este tipo de cosas. No, cada quien es libre de hacer lo que quiera y opinar lo que ustedes quieran. Pero la verdad, Crash Bandicoot 4 se va a quedar aquí en mi canal. Bueno, más que nada, Crash Bandicoot se queda aquí en mi canal. Y ustedes van a tener contenido de Crash Bandicoot. A pesar de que yo subo otros videojuegos, pero Crash Bandicoot se queda aquí en mi canal. Y cualquier noticia o información que salga, me voy a esperar un poquito para traerles toda la información recopilada. Para en un solo video traerles todo hablado y muy bien explicado. Y bueno chicos, pues yo he sido TheWins. Y aquí me despido y que Dios me los bendiga chicos. Nos vemos en otro video de Crash Bandicoot. Adiós. Bye bye.